La ciudad trabaja ya en la autorización para la financiación de un nuevo contrato destinado a la limpieza en guarderías y centros educativos. El portavoz del Gobierno recuerda que ante el descontento generado por la actual empresa adjudicataria Servilimsa, desde la Consejería de Educación se ha intentado resolver este problema por diferentes vías. De un lado en rescindir el contrato de mutuo acuerdo con la actual adjudicataria, que es la empresa Servilimsa, y por otro, que el servicio se prestara con medios propios a través de TRAXA. En cualquier caso, Gaitán insiste que será la empresa Servilimsa la encargada de cumplir con este servicio hasta principios de año. Según el portavoz, la previsión es que el nuevo contrato atienda las necesidades de cada centro. Tiene previsto el licitar lo antes posible un nuevo contrato más adaptado a las necesidades de cada centro educativo y, además, con unas nuevas condiciones que garantice y asegure un mínimo de personal y de horas. Y la ciudad ha incrementado, en más de 400.000 euros, el presupuesto total que se destina a este servicio.